Digo, la viveza también de Alex Flores, que nunca deja de correr, nunca deja de correr y se va al plato precisamente con la carrera de la diferencia, 5 por 4 la pizarra. El resumen del partido yo lo daría en dos etapas. El primero, lo que ha sido precisamente el trabajo a la defensiva de ambos serpentineros, de ambos serpentineros, tanto el dominicano, el Mirey García, como de propio John Van Meter. Yo creo que en el caso de Van Meter, cuando llevaba el juego sin Hindi Carrera, en la séptima entrada, él quiso, él pidió la pelota, dijo, yo quiero, yo quiero aturarle a la séptima entrada, pero no se le dio, mira, la fortuna a veces de los peloteros no les da, porque por una base por bola, por un error, el imparable que te, digo, le conectan, es un verdadero periódico, pero es el béisbol, y es el béisbol. Y el equipo de Durango supo regresar, supo empatar el partido, supo llevar nuestra idis, pero en esta décima primera entrada, en su parte alta, ellos tuvieron para ganar el juego. Sí, 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 y bien se dice que las carreras que no hagas, te las van a hacer a ti. Ahí está el resumen del juego, los algodonales anotaron una en la misma primera entrada, y así se mantuvo el score hasta la sexta, cuando volvió a tener movimiento el pizarrón, pues ya decía Armando, se trenzaron en un excelente duelo de lanzadores Joe Van Miner, por parte de los algodoneros, y el sur dominicano El Nieri García, por el equipo de los generales de Durango, auxiliados con buenas jugadas defensivas, como esta ahí en la tercera almohadilla por parte de Jeffrey Marte. Oye, el caso de Rafael Pineda, digo, en el relevo, la gente decía, bueno, la oportunidad de Rafa Pineda para volver a resurgir de aquellas cenizas de lo que era nuestro Rafa Pineda, hoy, digo, ojalá que la lesión no sea tan severa, pero en ese infio hit, en donde se estira, cual largo es, trata de cortar el roletazo, hacer el esfuerzo, porque le habían conectado el doblete, afortunadamente hoy vimos al Manuel Baez, que queremos ver siempre, un Manuel Baez concentrado, decidido a lo que tenía que hacer allá en la lombita de los disparos, y aún con la casa llena, logra colgar el cero, que le vale para adjudicarse la victoria, y de buena manera. Sí, el béisbol lo premia, porque hoy es el pitcher ganador, obtiene su segunda victoria de la temporada, ahí veíamos el squeeze play perfectamente ejecutado, con el toque de Jorge Sesma, y luego el ponche para acabar el juego, ante Allen Córdoba, y aquí en la séptima, es donde inicia con par de bases por bolas, Joe Van Meter, y luego el periodicazo del Cochito Cruz, que rompió el siguiente, ni carrera, y finalmente llega el imparable de Orozco, para traer dos al plato, y en esta jugada se iba a anotar otra más, se acercaban ahí 4 a 3 los generales, que también su gran mérito, Armando, es que jamás dejaron de pelear. Sí, nunca, nunca dejó de pelear el equipo de los generales de Durango, mi reconocimiento para este equipo, buen trabajo, digo, desde que vino Juan Robles al relevo de García, el dominicano, bien Juan Robles, bien Ozy Méndez, bien Isaac Jiménez, bien lo había hecho Rodrigo Benoit, pero bueno, la presión también en la décimo, primera entrada, en su parte baja, Fer, mírame Fer, el día de hoy, te dan la oportunidad de meterte al campo, y tú aquí arriba en la casera, bueno pues total, siempre dormido, pero bueno, hoy ha sido un gran partido, una barrida más, para el equipo de los algodoneros de la Unión Laguna, que con la derrota de los toros de Tijuana, lo sitúa precisamente, en la primera posición del stand-in de la zona norte, que es una buena noticia, excelente, a la mitad, porque estamos a la mitad, justo hoy, justo hoy, a la mitad de la temporada, el equipo de Laguna, está en el primer lugar, de la zona norte, y esto no lo veíamos, hace cuantos años, hace 13 años, y bueno, justo a la altura del juego, número 45 de 90, que son los originalmente programados, en el calendario, de la liga mexicana de béisbol, los algodoneros van a jugar 89, cuando menos, porque bueno, es el plan al día de hoy, porque ya se les suspendió, o se les quedó cancelado un juego, aquí está la jugada, que define, con un roletazo al campo corto, parecía que Víctor Márquez, tenía todo para conseguir el tercer out, y mandar el juego a la entrada 12, y claro, todos van con Córdoba, la decía en la entrevista, ganar es ganar, números finales, cuatro carreras, cinco hits, un error para los generales, un error muy costoso, porque así de simple, costó la derrota, cinco carreras, diez sencillos, o diez imparables, y sin pecados, para los algodoneros, de la Unión Laguna, segunda victoria, de la temporada, para Manuel Báez, y la derrota, recayó en los números, del dominicano, Rodrigo Benoit, en este juego, que requirió, y llegar hasta la entrada número 11, para encontrar a un ganador, y ese ganador, son los algodoneros, que sacan la escoba. Ya nos vamos, ya los tenemos que despedir, a nombre de mis compañeros, Vanessa Méndez, Arón Arguijo, Armando Cobian, le decía, buena noche, gracias Don Pepe Camacho, nuestro productor general, gracias a todo este gran equipo, desplegado, en el estadio de la revolución, para llevarle, lo mejor del béisbol, de la liga mexicana, con la mejor afición del béisbol, la afición lagunera, nos vamos, nos despedimos, no sin antes decirle una cosa, ¿sabe qué? Yo si le voy, le voy al godoneros, pásenla bien.